Esto que suena es mi copia Tú no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Sale desde mi casa, me deja flotando en un mar de soledad Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás Tú indiferente, tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Y rompa esos parches, pechi ¿Cómo te gusta esa bandija? Sale desde mi casa, me deja flotando en un mar de soledad Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás Tú indiferente, tanto tiempo ausente Tú indiferente, tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Tú indiferente, tanto tiempo ausente